Yo seré tu fiel devoto, yo seré tu fiel devoto Cuando conocí esos ojos bellos, sentí que flotabas del cielo Cuando conocí esos ojos bellos, sentí que flotabas del cielo Mejor no floto más alto, no quiero volverme un santo Yo quiero impresionarte, quiero conquistarte Todos ya lo saben, pero tú aún no te das cuenta Yo seré tu fiel devoto Yo seré tu fiel devoto Quiero tu amor, no pienso en nada más, pues yo seré tu fiel devoto Por favor mi amor, no me hagas esperar, pues yo seré tu fiel devoto Quiero tu amor, no pienso en nada más, pues yo seré tu fiel devoto Por favor mi amor, no me hagas esperar, pues yo seré tu fiel devoto ¿Listos ya? Ah, vamos ya no hay tiempo de leer las escrituras Ahora todos digan suaja Que la llama de este fuego siempre sea pura Ahora todos digan suaja Olvidemos los rituales, ya no importan los detalles, ya es hora de conquistarte Suaja Vas a ser la cosa más divina que yo tenga en mi vida Ahora todos digan suaja Yo puedo notar todas las cosas que haces tú Y tus intenciones las veo con exactitud Harías lo que fuera solo por impresionarme a mí No quieres casarte, esto es un juego para ti Tú puedes transformarme, sé que aún no es tarde Todos ya lo saben, pero tú aún no te das cuenta Yo seré tu fiel devoto Yo seré tu fiel devoto Quiero tu amor, no pienso en nada más Pues yo seré tu fiel devoto Por favor mi amor, no me hagas esperar Pues yo seré tu fiel devoto Yo seré tu fiel devoto Yo seré tu fiel devoto Voy a tomar un par chini Yo seré tu fielTS Aquí va a tomar gancho Gracias.